ok ok este es el vídeo número 528 del curso de proyectos de software ok donde quedamos en el vídeo anterior hay una actualización de github desktop ahí la aplicó a ver listo lo último que hicimos fue bueno dos cosas instalación de report lab y qr code dos módulos de python para primero report lab generación de archivos pdf y para trabajar con el código tipo qr la librería qr code esas librerías están listadas en el archivo requirement punto txt ese archivo es relevante porque digamos una vez creado activado un ambiente virtual sencillamente escribimos pip install menos r se bloqueó aquí la computadora menos r requirements punto txt con ese comando sobre la terminal básicamente instalamos todas esas librerías las librerías que están listadas en el archivo requirements punto txt ese archivo está en el repositorio remoto este es su contenido recordemos que el enlace del repositorio remoto está en la descripción del vídeo perfecto perfecto bueno talatata tanta tan 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 que hacemos en road punto p p y ahí vamos a escribir una operación de ruta bueno es básicamente está mév naveles pero este se punto p trae la idea antes de trabajar en road punto pay y Y podemos hacer, a ver, ¿cómo podría ser esta cuestión? Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer lo siguiente. Si trabajemos en rows.py, vale, y hagamos que se adapte este código para que retorne una imagen, que sería básicamente el PDF, pero bueno, básicamente sería que descargara el PDF, se visualizara en la interfaz, ¿cómo sería el flujo más apropiado? A ver, activaré dónde está la herramienta de, ya, a ver, pensemos en lo siguiente, ¿qué pasó? Bueno, ya, pensemos así, primero, entonces, solicitud a ruta para descarga de PDF o de imagen, con cualquiera de las dos, imagen, ¿sí? De imagen, dos. Esa, se entregaría, digamos, independientemente de que sea una imagen o un PDF, mostrar el tiquete en pantalla en el frontend, en el frontend. Tres, después de mostrar el tiquete en pantalla, opción, opción de impresión, o sea, básicamente sería mostrar el diálogo de impresión. Y pues, este ya es una operación por fuera de la aplicación, y es entregar el tiquete, recibo, me refiero, recibo al cliente. Tenemos, tenemos básicamente ese resumen de tareas. Haré lo siguiente, voy a ir hasta ChatGPT. A ver, ¿dónde está la ventana? Por acá, tan, 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 ¿dónde está ChatGPT? Ah, ya sé. Tan, 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 listo. Voy a escribir lo siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, permítanme un solo segundo. A ver. Ya. Eh, listo. ¿Cuál es la mejor manera de imprimir contenido? De imprimir contenido, imagen o PDF. PDF, después de una solicitud que retorna tal contenido. Tengo una aplicación desarrollada con FLAX. Esperemos un segundo, a ver. Ahí ya, ya se está procesando como tal la solicitud. Para imprimir contenido como una imagen o PDF que se obtiene después de una solicitud en una aplicación desarrollada con FLAX, puedes seguir una de estas estrategias, dependiendo de si desea realizar la impresión directamente desde el servidor o desde el cliente. Impresión en el lado del cliente, es la que nos interesa. Servir el PDF o imagen desde FLAX. Aquí nos dan un ejemplo. ¿Sí? Realizar la solicitud y forzar la impresión en el navegador. Entonces, aquí se utiliza la función print. De esta, observemos que básicamente se recibe un blog, un binary large object o básicamente un archivo, una composición en binario. Esta es la URL, create object url. Se lee ese contenido, se abre una ventana y esa ventana es para que se muestre el diálogo de impresión. Impresión directamente en el servidor. Ok. Esto ocurre en el servidor, pero no. Tiene que ser del lado del cliente. Entonces, tomemos el código que ya tenemos aquí, esta función. Y digámosle a ChatGPT. Tengo esta función ya desarrollada. Ayúdame a adaptarla para que funcione en FLAX y retorne sea el PDF o la imagen. El PDF, digamos, el PDF. Como en el ejemplo que me diste. La impresión se va a realizar en el cliente. Ahí ya presionamos Enter y esperamos la respuesta de ChatGPT. Esperemos. Bueno, a ver, tan, 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 generar PDF. Listo. Ahí está operando, dice acá. Deshabilito esto. Borramos esto ya. Para adaptar tu función de generación de ticket en PDF para que funcione en una aplicación FLAX y permita que el cliente descargue el PDF, podemos hacer algunos ajustes. El objetivo es que el endpoint en FLAX genere el PDF en memoria y lo envíe como respuesta HTTP, en lugar de guardarlo en el servidor. Pasos para adaptar la función en FLAX. Generar el PDF en un buffer de memoria, en lugar de guardarlo en un archivo. Enviar el PDF como una respuesta HTTP para que el cliente lo descargue. Entonces, si es lo que queremos. Voy a tomar este fragmento de código hasta aquí. Observemos que por ahora no estamos protegiendo la ruta. No nos interesa protegerla por ahora. Pues básicamente sobre ella realizaremos pruebas. Se revisó al estudio de forma accidental. Listo, escribamos aquí para FLAX RUN. Que empiece ahí la ejecución. Vaya, ¿qué pasó? Activemos el ambiente virtual. Vaya, el ambiente virtual no está aquí. A ver si de pronto acá está. No. Esta es la ruta en donde está el comando de activación. Entonces, escribamos aquí. Activate.bat. Perfecto. FLAX RUN. Vaya. Por acá está el error. ¿Por qué? Ah, ok. Se ha metido esto. ¿Dónde es? Ah, qué extraño. A ver. Ahora sí. Vayamos hasta la parte final. Reemplacemos. Seleccionamos este código. Pegamos esto. Es esto. SendFile. Esa función debe importarse. SendFile es una importación desde FLAX. SendFile. Aquí puede ser. SendFile. ¿Qué más nos faltaría? Tan, 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 tan. Parece que nada más. Listo. Un commit. Que diga. Función para. Enviar el ticket. El ticket. Como un archivo. Al cliente. Vale. Entonces. Esos cambios. Los subimos al repositorio remoto. Y. Creo que. Sí. Continuemos en el siguiente video. Hasta la próxima.